ok ya que ya que quitamos el filtro vamos a abrir este a conservar el nuevo ambiente no basura poner el ejemplo bueno ya que hacemos esto vamos a agarrar vamos a agarrar poquito de aceite el nuevo vamos a echar poquito ya que le echa el filtro agarra del mismo aceite le bate aquí si ven para que no se pegue para que no pase lo que me pasó de ese rato necesito echarle uno de eso y ahí está tapa su aceite así regresamos a poner el tapón ponemos esto y ponemos el aceite y terminamos con el servicio del carro ya saben se tiene que poner a pulso de mano vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta ahí el celular, hijo. Me voy a batir de aceite. ok déjame les enseño ya ven ahí está el nuevo filtro ok ahora vamos a poner el otro tapón y ponemos el aceite y ya mero terminamos con el video voy a poner esto aquí se ven que se aprieta mano, al que lo apretaba mano vamos a apretar el tornillo terminamos con este con este servicio en este carro a ver hijo échamelo para acá no te vas a bater de aceite ok pongo el tornillo aquí, aquí está ok no te vas a bater también este se aprieta pulso de mano no más y esto tiene que agarrar uno la llave derechito para no arroscar el tornillo nada lo que de su mano y esto ok y esto limpia y aquí vamos para afuera ahora si traemos los asistes yo traigo hasta afuera ok primero le vamos a echar el Lucas para que miren como se echa se destapa si el Lucas está muy espeso para el motor y el Lucas para la gasolina es un líquido no espeso sale de volar este sale espeso mira el del motor sale espeso y el de la gasolina es como si fuera algo lo dejan allí que caiga todo y se pone el tapón aquí se chequea ya que terminan de echar ese echan ese aceite de allí abajo y es todo que pasen buenas tardes y que Dios me los bendiga y suscríbanse en el canal para seguirle echando ganas para seguir aprendiendo con ustedes más cosas gracias